Una serie devocional para niños que presenta cada uno de los misterios, gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos, de forma animada. Angelito, un adorable ángel de la guarda, explica cada misterio para que los niños comprendan las maravillas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Después de cada misterio, los niños recitan el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, todos presentados al estilo karaoke en la pantalla. Incluye los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. El Rosario para niños.